Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de capacitación en línea del sistema bibliotecario. Mi nombre es Mónica Saldaña y el día de hoy nos acompaña mi compañera Esmeralda López, quien está a cargo, quien está en el área de formación de Suárez. Antes de comenzar, Esmeralda nos va a apoyar haciendo un recordatorio de cómo se llevará a cabo esta sesión. Hola, qué tal, buenas tardes. Bueno, les comentamos que nos encontramos transmitiendo a través del canal de YouTube y página de Facebook. En ambas plataformas nos pueden encontrar como sistema bibliotecario UG. También les comento que los vídeos de esta transmisión serán guardados en las plataformas por si desean consultarlos nuevamente o bien compartirlos con alguien que sea de su interés. Al final de la sesión les estaremos compartiendo a través de los chat, ya sea de Facebook o de YouTube, dependiendo de dónde nos estén viendo, dos enlaces. Uno de ellos será el formulario de registro para que puedan generar su constancia. Les comento brevemente que al llenar este formulario, al momento de enviar les aparecerá un link y también un código. Es muy importante que este código ustedes lo copien o lo anoten y posteriormente entren al link. Una vez que entran tienen que capturar sus datos con los cuales entra su constancia y tienen que ingresar el código que les comento, el cual es único para cada persona. Una vez que lo hayan puesto, pues va a permitirles descargarla. De igual manera, al final vamos a hacer una demostración para que no quede ninguna duda. El segundo enlace que les vamos a compartir es la encuesta de satisfacción, la cual les pedimos que nos apoyen contestándola, pues nos sirve para conocer su colaboración acerca de los servicios que ofrece el sistema bibliotecario. Finalmente, todas las dudas que tengan o comentarios las pueden escribir a través del chat y al final se da la respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Esmeralda. Bueno, para dar inicio, la sesión del día de hoy está dedicada a Job Science Education, la cual es una base de datos con más de 1,195 demostraciones de laboratorio en video, en biología, física, ingeniería, química, habilidades clínicas, ciencias ambientales, ciencias del comportamiento y otras. A continuación les voy a hacer una breve demostración de cómo pueden acceder al recurso de Job entrando desde la biblioteca digital. Nada más les voy a compartir pantalla. Muy bien, pues el primer paso es entrar a www.bibliotecas.ugto.mx. Aquí está la dirección y al entrar ahí, abajo del logo de Universidad de Guanajuato, vamos a desplegar el menú de biblioteca digital. Seleccionamos bases de datos y nos desplazamos hacia abajo para encontrar Job Science Education. Le damos clic en acceso y automáticamente nos va a dirigir a la plataforma de Job, a la página de Job. Les menciono que este acceso lo estoy haciendo desde el río G, desde el internet institucional, pero si ustedes están accediendo desde su casa o desde nuestra red de internet, lo único, la única diferencia es que al dar clic aquí en acceso, les va a abrir antes una pantalla donde les solicita su correo electrónico institucional y su contraseña, dan clic en enviar y posteriormente ya van a poder ver esta página. Entonces, pues bueno, eso sería todo para, solo para poder entrar a Job y este, les voy a, la presentadora del día de hoy es nuestra instructora invitada, se trata de la doctora Nelly Romano, quien es especialista en investigación y educación de Job en la TAM. En otras ocasiones, Nelly ya nos ha acompañado, muchas gracias por estar aquí una vez más, por tu disposición y pues nada más, te cedo la palabra para que puedas dar inicio. Muchas gracias Mónica, yo mientras me preparo para compartir mi pantalla, les voy contando que bueno, así como les había comentado Mónica, yo estoy aquí en este lugar para brindarles asistencia, o sea que yo soy su contacto directo con Job, por cualquier cosa que ustedes necesiten asistencia, que necesiten hacer alguna clase de consulta, siempre pueden dirigirse directamente a mí a través de mi correo electrónico que les van a compartir luego los miembros del equipo de biblioteca y también pueden canalizar todas sus dudas a través del equipo de biblioteca, precisamente. Les cuento que yo físicamente estoy en Argentina, en el norte de Argentina, o sea que tenemos un desfasaje de unas cuantas horitas, en este momento para mí ya es la tarde, yo de formación soy ingeniera en medio ambiente y también tengo un doctorado en ciencias biológicas, apuntando hacia la biotecnología, entonces esta es mi área de formación, pero así como estoy yo con este tipo de área, estamos también muchos participantes adentro del equipo de apoyo de Job, que tenemos distintas áreas de formación y siempre estamos disponibles para poder brindarles asistencia en cualquier duda o consulta académica que les pueda ir surgiendo. Como les había comentado Mónica, aquí ustedes pueden ver la página de inicio de Job a través de la biblioteca electrónica, o sea que pueden ver que aquí tienen esa URL. Esta sería la página de inicio general. Nosotros siempre les aconsejamos que se creen una cuenta adentro de la plataforma y esto es precisamente para que puedan ir personalizando todo el contenido que les es más pertinente, ya sea a su programa, a su asignatura o a la tarea académica que están llevando adelante, por ejemplo, si están desarrollando una investigación específica en alguna línea puntual o si están escribiendo sus tesis, pueden ir compilando ya todo el contenido adentro de sus cuentas. Si ustedes se fijan aquí en esta banda superior, lo que van a ver en esta barra es, primero que nada, arriba a la izquierda tienen esta sección que dice Faculty Resource Center o el Centro de Recursos Académicos, en el otro extremo van a ver que tienen un globito con el que pueden acceder a distintos idiomas de la página, por ejemplo, la podríamos poner a la página en español, dependiendo de cuánto se demore. Aquí estamos ya con la página cargada. Van a ver que este es el Centro de Recursos Académicos, entonces el que yo antes les mencionaba como el Faculty Resource Center. Aquí ustedes siempre ya van a encontrar contenido que está compilado y organizado para las tareas que quieran realizar. Por ejemplo, si ustedes son un docente que quiere saber cómo integrar nuestro contenido adentro del aula virtual, ahí van a tener tutoriales. Si están buscando contenido específico para una asignatura o para un tema, también van a encontrar listas de reproducción que ya están organizadas en esta sección. Pero primero, primero que nada, lo que les quiero mostrar es cómo ustedes verifican el tipo de acceso que tienen. Ustedes están aquí en la página de inicio y si van bajando, van a ver que tienen esta sección aquí en la, en el menú, digamos, inferior de la página que dice Bibliotecarios, van a ver que tienen una sección que dice Acceso. Cuando ustedes hacen clic allí, eso les va a decir cuál es el contenido que ustedes tienen en suscripción. O sea, qué es lo que está en este momento accesible a través de la, a través del portal de la institución. Sí, entonces de momento ustedes lo que estarían logrando ver es cuál es el índice general de la plataforma. Entonces nosotros a través de este índice general podemos ver que se van a cargar los títulos y aquellos títulos que aparezcan coloreados van a ser los títulos a los cuales tenemos acceso. Sí, entonces, por ejemplo, en esta sección que ustedes ven que están los títulos en gris, eso significa que a esas colecciones no tienen un acceso institucional. Sin embargo, a todo lo que es el contenido de educación, que lo pueden ver en colores, sí, es la gran sección a la cual tienen acceso. Y pueden inclusive navegar desde este mismo, desde esta misma página a cada una de esas colecciones. De todas maneras, yo les voy a mostrar contenido de lo que sería esta área, sí, que es la revista propiamente dicha, porque aquí se publican artículos que son open access. Entonces también ustedes podrían, adentro de sus búsquedas, verificar si hay contenido que les sea de utilidad para sus tareas académicas. Sí, entonces, así es como ustedes verifican. De forma general, siempre deberían ver todo lo que es educación en color. Entonces yo les voy a pedir que cualquiera de ustedes que no vea la sección de educación en color, por favor, se comunique con su biblioteca o se comunique conmigo para que nosotros podamos ver cuál es el problema que se está generando en su cuenta que no les deja ingresar al contenido que tienen disponible. Sí, entonces una vez que ustedes verificaron esto. Otra cosa que pueden hacer es crear esas cuentas que yo les decía para personalizar su contenido. Entonces, para poder hacer eso, tienen que venir a esta esquinita que está aquí en la barra horizontal, que está arriba de toda la página, y van a ver que tienen una sección que dice iniciar sesión. Cuando ustedes hacen clic allí en iniciar sesión, eso los va a llevar a esta pantalla donde les va a pedir sus credenciales, pero no sus credenciales de la universidad. Si ustedes nunca crearon una cuenta adentro de la plataforma, es importante que creen una nueva, es decir, que su usuario va a hacer su correo institucional y van a definir una nueva contraseña. Sí, o sea que para poder hacer eso, tienen que venir a esta sección que dice o crear una cuenta. Cuando hacen clic allí, eso los lleva a otra página. En esa otra página les pide su correo institucional, van a hacer clic en este botón que dice crear una cuenta y eso los va a llevar por un proceso de validación en el que les va a llegar un correo electrónico a su cuenta para verificar que fueron ustedes que quisieron crear la cuenta y después van a poder definir su contraseña en los distintos pasos de creación de su cuenta. Si tienen algún inconveniente creando la cuenta, también por favor, sin ninguna clase de conflicto, me escriben para que yo de este lado pueda ver de qué se trata. Una vez que ustedes hicieron eso y ya tienen su cuenta creada, tienen que iniciar sesión. O sea que yo no voy a iniciar sesión con mi cuenta sencillamente porque ya estamos navegando a través del portal institucional. Entonces una vez que estamos aquí, ustedes van a ver nuevamente en esta barra negra que está aquí arriba, el menú de navegación de toda la plataforma. Vamos a ver qué tenemos. Primero esta pestañita que dice Research, que va a ser todo el contenido que está dentro de la sección de investigación. Y después vamos a tener esta otra pestañita que dice Education, que comprende todo el contenido que está en Educación. Todo esto es contenido accesible adentro de su suscripción. Como yo les había mencionado, adentro de Research pueden existir recursos que son Open Access. Entonces la revista, dentro de lo que sería la revista, nosotros tenemos todas estas áreas en las cuales se publican artículos. O sea que estas son las distintas áreas de scope de nuestra revista. Aquí van a poder ver los dos recursos que están adentro del área de investigación. Entonces, cuando vamos a lo que sería el journal, eso nos lleva al micrositio de la revista. Nuevamente, ustedes van a poder ver aquí las áreas, van a poder ver números especiales que están dedicados a líneas específicas. Y después van a ver una cartelera que tiene cuáles son los artículos más recientes y cuáles son los artículos más populares. Es decir, esos que se van revisando con mayor frecuencia. Luego, si ustedes entran, por ejemplo, por área, a cada una de las áreas, lo que yo les comentaba es que ustedes van a poder diferenciar cuáles son los artículos que son Open Access para poder revisarlos. Porque van a aparecer así, con un circulito verde, que significa que ese artículo lo pueden estar revisando aunque esté afuera de suscripción. Después, cuando aparecen así, con un circulito gris, significa que forman parte del contenido de investigación. Ahora, yo me voy a volver para atrás para mostrarles en lo que sería, por ejemplo, esta cartelera que tiene los artículos más populares. Yo voy a ingresar a este artículo en particular. Sí, o sea, que es un artículo que menciona cómo es una técnica de plaqueo. Sí, o sea, cuando yo estoy plaqueando para microbiología, cómo es que se hace la técnica séptica. De la misma forma, por ejemplo, podrían ver cómo es todo el paso a paso de la PCR. Sí, o sea que ustedes van a ver que dentro de lo que es el área de research, en la parte del journal, vamos a tener artículos que están dedicados a técnicas. Sí, o sea, que desarrollan muy en profundidad y muy detalladamente cómo es el paso a paso de una técnica en particular. Y eso es precisamente por cuál fue el espíritu por el cual se creó joven. Sí, joven nace precisamente de la inquietud de un joven investigador que tenía problemas para reproducir un experimento. Entonces, a él se le ocurrió que además de que exista el artículo escrito, podía complementarse con todo lo que sería un mayor detalle en un formato audiovisual. Es por eso que todos los artículos y todo el contenido que hay adentro de la plataforma está acompañado por un video. Sí, entonces, por ejemplo, si entramos a este artículo, vamos a ver que aquí está detallada pura y específicamente la técnica. Sí, vamos a ver que se presentan de esta manera los videos que vienen de la revista. Sí, van a ver que está el video. A la derecha van a ver una serie de botones donde nosotros con este botón podemos tener acceso a ese artículo escrito, al manuscrito. Sí, y después tenemos herramientas que son, por ejemplo, si yo quiero ir compilando mi propia lista de reproducción para ir organizando el contenido que me resulta interesante o específico a mi línea de investigación, lo puedo ir organizando en una playlist con este botón. Sí, para que esto se vaya almacenando en algún lugar, ustedes tienen que tener una cuenta creada y estar adentro de esa cuenta. Sí, debajo del video van a ver en los videos de investigación del journal que van a tener el título de lo que sería ese artículo científico, el DOI, los autores y las filiaciones. Y luego va a seguir una estructura capitular que nos permite navegar adentro de las distintas partes del video para poder ir puntualmente a la sección que a mí más me interesa. Sí, y si ustedes prestan atención al detalle de esa estructura capitular, van a poder ver que se presta una mayor atención y se desarrolla en mayor profundidad o en proporción, digamos, la mayor cantidad de tiempo en el video se dedica al detalle del protocolo. Sí, para que precisamente se pueda aumentar o asegurar la reproducibilidad de los experimentos de un artículo científico. Entonces, por ejemplo, si nosotros reproducimos este video, podríamos directamente movernos a esta sección, sí, donde yo quiero ver cuál es el método específico por el cual yo voy a distribuir mi cultivo sobre la placa. Sí, entonces aquí está demorando un poquito para cargarse el contenido. Le voy a sacar el audio. Sí, ustedes van a ver toda la información de qué se trata el artículo. Van a tener una pequeña introducción por parte de los investigadores que van a brindar detalles ya sea sobre la técnica o sobre el artículo en general. Sí, entonces aquí estamos pasando directamente a lo que serían los fundamentos de la técnica. Luego van a ver que tienen una síntesis, sí, con acceso a la traducción automática. Pero esta síntesis es solamente del video, sí, o sea que nos brinda un panorama general de qué se trata ese video. Luego, si nosotros hacemos clic aquí en este botón que dice artículo, que está a la derecha, eso nos va a llevar, como les había mencionado, al manuscrito. O sea que vamos a ver el artículo tradicional, sí, donde nosotros tenemos nuevamente el título de OI, la fecha de publicación, autores y filiaciones. Se va a repetir esa síntesis que detalla de qué se trata el video, pero luego vamos a venir con todas las partes tradicionales de un paper. Sí, vamos a tener el abstract, después vamos a pasar al protocolo. Y si se fijan, a medida que yo me voy moviendo en lo que sería el texto, se van resaltando aquí arriba las distintas secciones. Y eso es porque yo desde aquí puedo directamente también navegar al área que a mí más me interesa. A lo mejor yo quiero saltar directamente a lo que sería la discusión, o me quiero ir directamente a la lista de materiales. Eso nos brinda un acceso rápido a cada una de esas secciones. Ustedes van a ver que también está separado lo que sería metodología de los materiales. Y siempre van a encontrar que los materiales se encuentran presentados en una tabla. O sea que van a estar tabulados para que ustedes puedan ver cuál es la casa de fabricación, de un insumo en particular, cuáles son los parámetros de corrida de un equipo, cuál es la secuencia de oligonucleotidos de un cebador. O sea que siempre va a estar toda la información tabulada para que ustedes puedan tener un rápido acceso a todos esos elementos que se utilizan en este experimento sin tener necesidad de ir sacando de lo que sería la combinación de materiales y métodos. Sí, entonces yo me estoy yendo hacia arriba. Estamos atravesando lo que sería el protocolo. Porque lo que les quiero mostrar, sí, directamente me voy a ir desde aquí al abstract. Ustedes van a ver que también tenemos este botón que me permite acceso a la traducción automática de estos artículos. Sí, entonces a lo mejor ustedes encuentran algo que es muy interesante, pero son estudiantes que recién se están iniciando en tareas de investigación, están haciendo sus primeras experiencias o en material que quieren utilizar para un curso en particular. Ustedes, si por ahí no sienten que tienen un inglés muy avanzado como para hacer una revisión del artículo, tienen una herramienta que les permite hacer la traducción en todos estos idiomas. Sí, o sea que no solamente es en el caso de que seamos hispanohablantes, sino que también veo que está demorando un poquito la traducción, ahí está, ya se cargó. Sí, sino que también muchas veces, por ejemplo, en el caso de los docentes, puede ser que tengamos estudiantes de otras nacionalidades o estudiantes de intercambio. Entonces esto favorece que todos los estudiantes tengan acceso al mismo contenido. Sí, o sea que no sea necesario que vayan a explorar, por ejemplo, este tipo de contenido en otro portal, en un idioma que les sea nativo. Sí, o sea que vamos a homogeneizar el acceso a la información. Por otra parte, a la derecha, ustedes van a ver que tienen nuevamente la miniatura de lo que sería el artículo científico, el video del artículo, y van a ver que abajo tienen un botón que dice PDF. Esto lo que les permite es descargar el artículo, o sea, todo el texto del artículo, pero lo van a descargar siempre en inglés. Sí, porque aunque ustedes estén utilizando la herramienta de traducción y lo vean en español por cuestiones de copyright, siempre el documento se va a descargar en el idioma original en el cual fue publicado. Sí, o sea que solamente a tener eso en cuenta. Y por otra parte, también pueden directamente descargarse la lista de materiales para poder ir al laboratorio a ver si cuentan con todos los elementos o qué es lo que se tiene que complementar para poder llevar adelante los experimentos adentro de... que se plantearon para un artículo en particular. Por otra parte, se pueden copiar la cita que va a quedar almacenada dentro de sus cuentas o se la pueden descargar para utilizar algún gestor de referencias con el que comúnmente ustedes trabajen, como por ejemplo, si utilizan el Mendeley para poder escribir su material pedagógico o para su material científico. Sí, también pueden descargarse directamente la cita para utilizar esos gestores de referencias. Esto es respecto a los artículos de la revista adentro del área de investigación. Sí, muchas veces nos preguntan que... ¿De dónde son estos artículos? Estos artículos que están adentro de la plataforma Jove son artículos publicados por Jove, ¿sí? Porque Jove nació como una revista científica y luego fue ampliando y sumando contenido hacia el área de educación que es lo que yo les comentaba, que ustedes tienen acceso a todo el contenido de educación. Ahora yo me voy a ir entonces a esa pestaña para que hagamos un repaso por cada uno de esos recursos. Cuando nosotros desplegamos desde el menú la sección de educación van a ver que aparecen listados una serie de temas o de áreas generales. Entonces vamos a tener biología, química, estadística, ciencias ambientales, física, ingeniería, psicología y habilidades clínicas. Entonces en cada una de estas áreas se está agregando y se están produciendo recursos para complementarlas. Pero hay distintos tipos de recursos adentro de la plataforma. Entonces es importante que ustedes sepan a qué apunta cada uno y qué es lo que pueden esperar de cada uno de esos recursos. En este bloque ustedes van a ver que hay cuatro áreas. Está Jove Core, Jove Science Education, Jove Lab Manual y Jove Book. Estos son los distintos tipos de recursos o los distintos tipos de video que nosotros encontramos adentro del área de educación. Pero por ejemplo, no vamos a tener core para todas las áreas en este momento, sino que se van sumando a medida que va transcurriendo el tiempo. Pero yo les voy a mostrar recurso por recurso para que ustedes puedan entender de qué se trata cada uno. Cuando nosotros nos vamos a Jove Core, eso nos lleva a lo que serían, lo que llamamos los núcleos fundamentales. O sea que son las bases, los conceptos teóricos. Ustedes van a ver que en este momento tenemos desarrollados estos cuatro core, o sea estas cuatro colecciones. Si nosotros ingresamos a cualquiera de estas, yo voy a ingresar por ejemplo a la de biología, esto sería biología general. Y van a ver que la forma en la que se organizan los videos adentro de Core es como si fuese un libro de texto. ¿En qué sentido? Que los videos van a estar organizados por capítulo donde cada uno de los capítulos cubre un tema en particular. Y si nosotros ingresamos a cualquiera de los capítulos, vamos a ver que se presenta una secuencia de videos, ¿sí? Que tienen por objetivo precisamente eso, que vayan siendo observados de forma secuencial. ¿Por qué es esto? Porque de la misma manera que nosotros incorporaríamos la información cuando estamos leyendo un libro, necesitamos las bases de conocimiento para poder incorporar nuevo conocimiento. Entonces, por ejemplo, nosotros veríamos este video inicial que dice ¿Qué es la fotosíntesis? Y este video solamente va a abarcar ese concepto. Luego nos vamos a mover a cómo es que funciona la luz como fuente de energía. Luego vamos a ver cuál es la anatomía del cloroplasto para después poder pasar a cómo es que funcionan los distintos fotosistemas, el ciclo de Calvin y finalmente las vías C4 y CAM. Entonces, esto nos va permitiendo obtener las bases para poder ir incorporando cada vez conceptos más complejos a medida que vamos avanzando en la visualización de estos videos. Cada uno de estos videos se va a presentar en formato de animación, porque precisamente lo que estamos viendo es teoría, estamos viendo un concepto teórico. Y debajo de los videos vamos a tener un complemento en texto. O sea que se va a desarrollar un poquito, con un poco más de profundidad, qué es lo que se planteó en el video. Entonces, yo le voy a hacer clic aquí en reproducir, precisamente para que ustedes puedan ver, aquí me dice que dura 38 segundos, que son videos que son cortitos, o sea que son cortos en relación a los otros videos que tenemos adentro de la plataforma. Así como, por ejemplo, el video anterior que les había mostrado, que dura aproximadamente 17 minutos. Una de las características de estos videos de Core es que son cortos, precisamente porque transmiten un solo concepto, y además van a ser animaciones de teoría. Eso es respecto a los videos de Core. Todos los videos que vienen del área de educación, tienen la posibilidad de activar subtítulos, en todos estos idiomas. Yo voy a hacer clic en reproducir nuevamente, para que ustedes puedan ver cómo se cargan esos subtítulos, e inclusive lo que serían los videos de Core de Biología General, y de Core de Química General, ya cuentan con el audio en español también. Por una cuestión de accesibilidad, también pueden acceder a lo que sería la transcripción de la narración de ese video. Esto es respecto a los videos de Core, y cómo se presenta cada uno de esos capítulos. Ahora, cada vez que ustedes ingresan a uno de los capítulos de Core, van a ver que hay dos pestañas. Por un lado, está esta, que lo que me permite a mí es ver videos de términos clave y conceptos. Y luego vamos a tener una segunda pestaña, que dice Científicos en Acción. Cuando ustedes hacen clic allí, lo que van a ver son videos que vienen de la sección de los artículos. O sea, que vienen del área del Journal. Y esto es precisamente para que puedan los estudiantes ver cómo es que se aplican estos conocimientos. Porque muchas veces cuando nosotros estamos estudiando algún tema, cuando por primera vez se nos están presentando ciertos conceptos, por ahí es un poco complicado ver a largo plazo cuál es esa aplicación que puede tener este concepto. o diciéndolo rápidamente, todos hemos sido estudiantes y los estudiantes que nos están acompañando en este momento, yo me imagino que también en algún momento pensaron y sintieron esto cuando están viendo un tema. Dicen, bueno, pero ¿para qué me va a servir esto? Sí, esta es una buena forma en la que ustedes pueden acceder a esa visión a largo plazo de cómo es que yo voy a poder utilizar estos conceptos o para qué son necesarios. Sí, o sea, ¿cuál es el objetivo de aprender todo esto? Entonces vamos a tener estos artículos que lo que nos permiten es poder ver esa forma en la que se están aterrizando esos conceptos en una actividad de investigación ya aplicada. Sí, eso es respecto a cada uno de los contenidos que nosotros tenemos adentro de Core. Entonces, haciendo un repaso rápido para que ustedes sepan cuáles son los que están desarrollados, tenemos Biología General, Química General, después vamos a tener una sección dedicada a Psicología Social, Biología Molecular, Biología Celular, están las nuevas colecciones de Física y Estadística y además también está el Core de Química Orgánica. Y se tienen que sumar con lo que sería el avance de este año, Core para Enfermería, Core para Ingeniería, o sea que eso es algo a lo que ustedes pueden estar atentos para una vez que se estrenen, porque constantemente se está estrenando contenido adentro de la plataforma. Ahora, si pasamos en educación al próximo recurso que se llama Science Education, nosotros aquí lo que vamos a tener son protocolos, técnicas, metodologías, protocolos que se aplican en distintas áreas de la ciencia de forma generalizada. Entonces, para cada uno de esos vamos a tener colecciones en esas áreas. Entonces, ahí existe Biología Avanzada, Biología Básica, Química, Habilidades Clínicas, Ingeniería, Ciencias Ambientales, Física y Psicología. Adentro de cada una de estas áreas vamos a tener colecciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros ingresamos a lo que sería la colección de Química, aquí lo que vamos a ver son todas las colecciones que están dedicadas a Química. Vamos a tener, por ejemplo, Química General, hay dos Químicas Orgánicas, si tenemos Bioquímica, también Química Inorgánica y Química Analítica. Si nosotros nos fijamos en el panel de la izquierda, van a ver que aquí se repiten las áreas. Entonces, ustedes podrían ver si de repente hay una colección de interés adentro del área que están buscando. Pero yo siempre los invito a que exploren cada una de las secciones porque muchas veces hay solapamiento adentro de las distintas áreas. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a lo que sería Biología Básica, aquí podemos encontrar una colección que está dedicada a seguridad en el laboratorio. Vamos a tener también técnicas generales de laboratorio. O sea que siempre podemos ir explorando cada una de esas colecciones y podemos ir viendo en cada una de las áreas cuáles son las colecciones que se encuentran disponibles. Por ejemplo, ustedes van a ver que hay áreas que tienen mayor potencial de crecimiento, como por ejemplo, ciencias ambientales, también física. Pero si por ejemplo nos movemos a lo que sería Psicología, aquí ya contamos con un gran número de colecciones al igual que dentro de habilidades clínicas. Ahora yo me voy a volver, por ejemplo, a Biología Avanzada. Voy a ingresar a una de las colecciones, a Microbiología, por ejemplo, para que ustedes puedan ver cómo se presenta el contenido adentro de cada una de estas colecciones. Ustedes van a ver que cada colección tiene entre 12 y 17 videos. Por lo general tienen 15, pero puede ser que alguna en particular tengan menos o más. Como por ejemplo esta de Microbiología. Van a ver que se presentan distintas técnicas planteadas Entonces van a ver siempre que hay una miniatura del video y después vamos a tener el título de la técnica y ustedes van a ver cuál es la sección a la cual pertenece ese contenido. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a este video, que sería de Tinción de Gram, lo que vamos a ver es que se presenta de una forma en cuanto a cómo se ve similar a los artículos del journal. Nosotros vamos a tener aquí el video para poder reproducirlo y a la derecha del video vamos a ver esa estructura capitular para movernos a las secciones de nuestro interés. Si se fijan, este video dura 11 minutos. Entonces siempre en Science Education vamos a tener unos videos que son más largos respecto a los otros de la plataforma. Entonces siempre en estos videos de Science Education vamos a tener al principio la presentación de lo que sería el fundamento de la técnica o el fundamento de la metodología. Entonces por eso estamos viendo esta sección que es de conceptos. Luego ya nosotros nos podemos ir movilizando a lo que serían las partes más puntuales de procedimiento de cada uno de esos protocolos. Entonces por ejemplo nosotros vamos a ver que aquí ya estamos en lo que sería la tensión de Gram y vamos a tener una combinación de animación junto con filmación de los investigadores en el laboratorio. Sí, precisamente para que podamos ver cómo es ese procedimiento cuál es ese paso a paso para que no se nos escape nada que hay veces que no está escrito en un protocolo. Sí, entonces aquí vamos viendo cómo va procediendo esta investigadora dentro del laboratorio y cómo está tomando los cultivos. Esto es respecto a el video. Sí, ahora si nosotros vamos bajando vamos a ver que también tenemos un texto que acompaña este video. Pero precisamente al ser el desarrollo de una técnica o una metodología es que está desarrollado en mayor profundidad en el sentido de que vamos a tener cuál sería el fundamento de la técnica. Sí, por ejemplo por qué es que algunas bacterias van a tener un tipo de tinción por qué otras no. Sí, vamos a ver todo ese fundamento. Y aquí por ejemplo también tenemos para las esporas y después podemos pasar directamente a lo que sería el procedimiento. ¿Cuáles son esos pasos que yo tengo que seguir para hacer esta técnica? Este protocolo que está todo escrito acompaña a lo que está haciendo este investigador en el video para que podamos leerlo tener un soporte en texto y al mismo tiempo podamos ver cómo es la manipulación en la mesada. Nuevamente yo me voy a ir moviendo desde el menú a las distintas partes del texto entonces tenemos el procedimiento luego va a venir una sección que es de aplicaciones en el sentido de que son ejemplos o sea en qué tipo de determinación utilizaría yo esta técnica. Luego van a venir las referencias de cuáles fueron los materiales que se utilizaron para poder elaborar este texto y para poder hacer el guión de nuestro video y luego también van a poder ver lo que sería la transcripción de la narración adentro del video. Esto está en inglés adentro de la plataforma pero tienen nuevamente acceso a lo que sería la traducción automática de todo ese texto entonces a lo mejor nuevamente se demora un poquito pero aquí lo podemos ver que ya está disponible en español y siempre les advierte del hecho de que esto es una traducción automática para que lo tengan en cuenta y pueden copiar la referencia precisamente para que si están utilizando esto por ejemplo para material pedagógico o utilizaron estas técnicas para hacer algún informe pueden referenciar de dónde sacaron la información de ese paso a paso. Esto es respecto a lo que serían los contenidos adentro de Science Education donde nuevamente haciendo un repaso ¿qué es lo que vamos a tener? Videos que van a ser un poquito más largos que sus pares adentro de la plataforma precisamente porque vamos a tener una combinación de animación y de filmaciones adentro del laboratorio que lo que nos permiten es ver todo el procedimiento de la técnica. Entonces ahora les voy a mostrar cuál es el otro recurso que tenemos adentro de educación vamos a pasar a lo que sería el manual de laboratorio. Cuando nosotros hacemos clic aquí en el manual de laboratorio lo que vamos a ver es que actualmente están desarrolladas estas dos áreas. Si nosotros pasamos por ejemplo a lo que sería química vamos a ver que también en biología se proponen experimentos de la misma manera si vamos a tener distintas propuestas de prácticas de laboratorio. Entonces por ejemplo estas distintas prácticas las podríamos utilizar para laboratorios de química general para orgánica ya también para cursos más avanzados por ejemplo si yo estoy viendo cómo hacer la extracción de algún compuesto específico que quiero purificar ya sea de una planta todo esto nos permite a nosotros ver distintos laboratorios desarrollados paso a paso en cada una de estas propuestas. Yo voy a ingresar por ejemplo a este de espectroscopía para mostrarles precisamente cómo es que se presentan adentro de la plataforma estos videos. Ustedes van a ver que arriba del video tienen tres pestañas se tienen una pestaña central que dice conceptos y cuando ustedes reproducen ese video lo que van a ver es la teoría la teoría que nosotros ya tenemos que tener comprendida o tenemos que tener estudiada y que vamos a reforzar vamos a terminar de incorporar a través de la aplicación de estos experimentos de estas prácticas. Entonces ese sería el video de concepto. Debajo de este video nosotros vamos a ver un texto que acompaña ese video de teoría. Ahora vamos a ver qué tienen los otros videos y estas otras dos pestañas que acompañan a esta central. Cuando nosotros nos movemos a la pestaña de la izquierda que dice instructor prep o que también la podemos encontrar como preparación del introductor cuando hacemos clic allí vamos a ver que esto es un video que es para el docente en el sentido de que aquí nosotros vamos a tener cuál es el paso a paso que debería seguir el docente para preparar todo el material para que se desarrolle esta práctica. Entonces por ejemplo aquí estamos viendo cuáles serían los pasos de seguridad para preparar las distintas soluciones que vamos a estar analizando. Entonces si bajamos el texto que acompaña este video ya es diferente porque nosotros nos estamos refiriendo aquí por ejemplo a cuáles son los objetivos de aprendizaje de esta práctica cuál es la lista de materiales que necesitamos para un grupo determinado que se puede descargar e imprimir y de la misma manera vamos a tener el paso a paso de cómo preparar todo el material para que los estudiantes una vez que lleguen al laboratorio ya estén preparadas todas las mesadas para que empiecen a realizar a ejecutar la práctica si todo esto es texto para el docente ahora el último video que acompaña a esta a esta práctica es esta pestaña que dice protocolo para el estudiante si cuando nosotros hacemos clic allí vamos a ver que se presenta otro video pero este ya es para los estudiantes y para que puedan ir adelantando ese paso a paso por ejemplo para que puedan ir visualizando de forma previa al laboratorio cuáles son los pasos que van a seguir cuáles son las cosas que van a hacer si entonces por ejemplo si nosotros bajamos aquí van a tener precisamente un texto diferente nuevamente que lo que hace es brindar información del paso a paso que tienen que seguir e inclusive en algunas ocasiones proporciona elementos como tablas para que puedan descargar para que vayan rellenando con los resultados a medida que van avanzando en la realización de ese experimento si por ejemplo aquí tienen otra tabla para descargar y hacia el final vamos a tener cómo analizar los resultados ¿sí? adentro de esta práctica o sea que esta es la forma en la que se presentan los recursos del manual de laboratorio entonces siempre es bueno poder explorarlos por último dentro de educación tenemos este recurso que se llama el joven book ¿sí? que en este momento solamente se encuentra desarrollado el recurso para química general ¿sí? y este es un libro digital o sea que es un libro propiamente dicho pero en formato digital adentro de la plataforma nuevamente vamos a ver que sigue la estructura capitular de los recursos de core inclusive tiene la misma estructura a la hora de desarrollar los capítulos si nosotros ingresamos por ejemplo a lo que sería el capítulo 1 vamos a ver aquí que en lo que sería ya el libro propiamente dicho vamos a tener que cada sección se se abre con un video que viene de core ¿sí? o sea que vamos a tener el video que viene de joven core química general pero a medida que vamos bajando vamos a ver que el texto está desarrollado en mucha profundidad va a tener contenido que está todo producido desde el área central de producción de jovens y todas las figuras todo el texto se desarrolla de forma interna y esto es respecto a cada una de las secciones van a poder ver aquí en este panel de la izquierda que tenemos cada una de esas secciones para cada capítulo y vamos a poder encontrar en algunas ocasiones ejercicios ¿sí? que nos enseñan por ejemplo cómo desarrollar un problema o vamos a tener ejemplos de la vida diaria para poder internalizar mejor un concepto ¿sí? en cada una de esas secciones luego vamos a poder ver que nuevamente tenemos esta sección de científicos en acción hacia el final de cada capítulo para nuevamente poder tener ejemplos de cómo es que se aplican en la vida real o en la investigación cada uno de esos conceptos vamos a tener también un glosario ¿sí? que acompaña cada uno de los capítulos y también vamos a tener una síntesis de cuáles son las ecuaciones y cuáles son las relaciones representativas que se presentaron en cada una de las secciones hacia el final vamos a tener ejercicios ¿sí? para que los estudiantes puedan precisamente hacer esta tarea de ejercitarse respecto al contenido que fueron incorporando a medida que fueron avanzando en la revisión de cada uno de los capítulos de momento este recurso se encuentra disponible en inglés ¿sí? o sea que todo el texto está disponible solamente en inglés pero se los quería mostrar porque muchas veces es de utilidad dependiendo de cuál sea su rol adentro de adentro de la institución a nivel académico ¿sí? entonces haciendo un repaso tenemos los recursos de Jovecore que como habíamos visto son videos cortos de animaciones de teoría luego vamos a tener los videos de Science Education donde vamos a tener una combinación de teoría y aplicación práctica en cada uno de los videos y vamos a tener los protocolos detallados para esos videos luego vamos a tener el manual de laboratorio donde se presentan pura y específicamente prácticas de laboratorio y luego vamos a tener el libro que es este libro digital que acabamos de ver ¿sí? al principio yo les comenté sobre esta sección que dice Faculty Resource Center se me volvió de nuevo a poner en inglés la página se la pongo en español ese era el centro de recursos académicos ¿sí? cuando hacemos clic ahí yo ya les había mencionado que aquí hay contenido que está ya organizado está compilado ¿sí? entonces por ejemplo para los docentes pueden encontrar aquí tutoriales de cómo integrar el contenido adentro de sus aulas virtuales pueden encontrar también por ejemplo testimonios de cómo es que distintos docentes o distintos investigadores aplican el uso de videos para la enseñanza o la aplicación de ciertas técnicas adentro de sus laboratorios o de sus aulas ¿sí? y luego van a tener estos dos grandes bloques que dicen videos adaptados a su curso y programas de laboratorio y el otro bloque que dice videos mapeados a tu libro de texto ¿sí? entonces en esta primera sección en este primer bloque ustedes van a ver que se presentan distintas áreas ¿sí? distintas áreas de la ciencia cuando ustedes hacen clic en cualquiera de esas áreas van a ver que tienen propuestas de listas de reproducción que ya tienen contenido sugerido para un curso en particular ¿sí? y esto está disponible precisamente porque en este momento la base de datos ya cuenta con más de 17.000 videos ¿sí? y dentro de lo que sería el área de educación como les había mencionado Mónica ya está por el orden de los miles ¿sí? entonces esto es una forma de acercarles el contenido ya como preseleccionado para que ustedes puedan ir explorándolo si se hacen clic aquí por ejemplo para microbiología van a ver que lo que tienen es esta propuesta de todo el contenido ya organizado en distintos títulos para cómo sería la estructura típica de un curso de microbiología ¿sí? y van a ver que tienen contenido por ejemplo que viene del manual de laboratorio de biología de science education de ciencias ambientales ¿sí? de la parte de biología de la revista científica o sea que va a ir tomando cada lista de reproducción contenido de toda la plataforma para poder precisamente acercar una lista de reproducción que sea lo más completa posible para cada uno de esos cursos luego en esta que dice videos mapeados a tu curso ustedes lo que van a encontrar yo voy a seleccionar aquí todos los libros de texto lo que van a encontrar es algo similar a las listas de reproducción anteriores en el sentido de que lo que nosotros hicimos fue organizar contenido en la misma en el mismo tipo de estructura que tienen libros que son de uso general en distintos cursos sí entonces por ejemplo para este libro que es muy popular para estudio de biología el Campbell si nosotros hacemos clic en este libro lo que vamos a ver es que se presentan cada uno de los capítulos de este libro si nosotros hacemos clic en cualquiera de estos capítulos lo que vamos a ver es una lista de reproducción que tiene videos de la base de datos organizados de manera tal que acompañen la forma en la que fluye la información en cada uno de esos capítulos sí o sea que vamos tomando contenido de nuestra base de datos para que por ejemplo si en algún curso en particular se utiliza este libro como libro de cabecera también puedan tener un complemento audiovisual para precisamente reforzar el contenido de ese libro porque ya todos sabemos que las distintas personas tenemos distintas formas de incorporar la información entonces quizás hay personas que somos un poquito más visuales sí que necesitamos un video y hay otras personas que por ahí sencillamente leyendo el texto van incorporando rápidamente la información sí entonces precisamente ya que cuentan con todos estos recursos nosotros siempre tratamos de acercarles una propuesta en la que puedan optimizar el uso sí o sea aprovechar todos los recursos que la institución y la biblioteca pone a disposición de la comunidad universitaria entonces esto es algo que también tienen disponible y accesible para que puedan revisarlo sí esos son todos los recursos adentro de la plataforma hay una serie de herramientas también disponibles yo invito a todos los docentes e investigadores que quieran hacer uso de estas herramientas a que me escriban sí para que podamos organizar una sesión en la que si necesitan apoyo yo pueda proveérselo de todas maneras siempre tienen abiertos los canales de comunicación desde nuestro lado y por parte de biblioteca para que cualquier apoyo que necesiten cualquier sugerencia de contenido que necesiten nos puedan enviar un correo nos puedan enviar un mensajito para que nosotros podamos hacerles llegar la información sí yo en este momento voy a dejar de compartir mi pantalla sí y no sé bueno quedamos a la espera de cualquier consulta que puedan tener y les agradezco mucho por haber estado durante todo este tiempo acompañándonos y siguiéndonos durante la comunicación y ahora le paso le paso le hago el pase a Mónica para que pueda hacer las palabras finales de esta presentación y les agradezco mucho a todos los presentes y también al equipo de biblioteca por favorecer este espacio muchas gracias Nelly este estoy checando aquí y parece que no no hubo preguntas vamos a esperar nada más un minutito más a ver si de casualidad llega alguna pero parece ser que todo estuvo muy claro muchas gracias por pues por la la presentación por ayudarnos a que la comunidad universitaria pueda conocer un poquito más y más a fondo sobre los recursos que nos ofrece Joe este pues no parece ser que no hubo preguntas entonces pues eso es todo Nelly muchas gracias ahorita vamos a continuar con aspectos propios aquí de la Universidad de Guanajuato para que los participantes puedan emitir su constancia y pues quedamos a la orden para futuras inducciones para la comunidad muchas gracias Nelly muchas gracias hasta luego chao chao muy bien entonces ahora les voy a compartir un pequeño video de cómo pueden descargar su constancia en línea este les están compartiendo les están por compartir ahora un link con un enlace para que puedan registrarse en un formulario van a poner ahí todos sus datos y al terminar el formulario les aparece el código que van a necesitar para poder descargar la constancia es muy importante que conserven este código de otra manera no les va a permitir pues descargar entonces permítanme compartirles pantalla muy bien ahí ya me parece que la pueden ver entonces es muy bien ahí van a poner su nombre completo sus apellidos y posteriormente van a poner la relación que tenemos con la institución su entidad académica división escuela dependencia y su correo electrónico institucional por favor posteriormente vamos a dar clic en enviar y en esta pantalla es donde les comento que debe de aparecer el código único para que puedan descargar su constancia es importante que lo conserven damos clic en el link que nos aparece volvemos a escribir nuevamente nombre completo como va a aparecer en la constancia y ponemos el código para descargar damos clic en descargar constancia y eso es todo ya tienen el pdf para que lo puedan almacenar en en el lugar donde ustedes prefieran y tengan acceso a su constancia entonces pues eso es todo les agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy y los invito el próximo jueves vamos a tener otra sesión de capacitación para que estén con nosotros y puedan saber más de cómo tener mayor control de estos recursos muchas gracias y buena tarde gracias 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 gracias